de la ciudad de Guatemala. Esta consulta popular del próximo 15 de abril, donde se definirá si el diferendo territorial marítimo e insular entre Guatemala y Belice se resuelve en la Corte Internacional de Justicia. Hoy comienza también la campaña informativa en medios masivos en ese país, donde el Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala estará invitando a los ciudadanos a participar. La campaña busca impactar a los jóvenes a través de las redes sociales. Bueno, y precisamente para ampliar en este tema de la consulta popular en Guatemala sobre el diferendo con Belice, conversamos a esta hora con el analista político Renzo Rosal. Un gusto saludarlo, señor Rosal. Igualmente para mí, muy feliz año a ustedes. Igualmente, feliz año. Fíjese, señor Rosal, en enero comienza el 2018 con, bueno, expectativas de lo que sería esta consulta popular para resolver el diferendo de Guatemala, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. El 15 de abril es la consulta popular y, bueno, ya se está moviendo mucho lo que tiene que ver con la convocatoria a la participación de la ciudadanía en Guatemala para esta consulta popular. ¿Cómo usted está viendo en los actuales momentos el desarrollo de este proceso? Bueno, recordemos que este es un proceso que lleva realmente un largo añejo espera. Estamos hablando que en principio la consulta debió realizarse en octubre del 2013 y por una última, por unas dificultades que hubo bilaterales entre Guatemala y Belice, se tuvo que postergar ahora casi cuatro años después, para que sea, más de cuatro años para que se vuelva a intentar hacer la consulta popular el 15 de abril, como usted lo acaba de mencionar. Hoy por hoy, esperamos que durante este mes de enero, que recién arranca, se pueda llevar a cabo una campaña cívico que permita, digamos así, levantar el ánimo en Guatemala y ponernos a tono de la importancia histórica que implica el poder dar solución a un, como digo, a un problema, a un asunto, un diferente territorial histórico de más de 200 años y poderlo al menos elevarlo, si ganara, si fuera el voto afirmativo, elevar para que la solución definitiva corresponda a la Corte Internacional de Justicia. Así que nos queda muy poco tiempo, como ustedes han indicado, y esperaremos que haya mucho mayor motivación al final de este mes de enero, porque hoy por hoy, las circunstancias del país, la coyuntura, los problemas en materia de corrupción, etc., de inseguridad, dan como resultado que el tema del diferente territorial todavía no tenga la suficiente fuerza, el suficiente impulso, no sea un tema de agenda pública de primera orden como debería de serlo. La gente, por ejemplo, los jóvenes no conocen el significado, como usted decía, ¿no? Y si la población dice no, la población dice no a esta consulta popular, no a que se dirima esta situación en la Corte Internacional, entonces, ¿qué pasaría con este caso? El escenario necesario, digamos, o el más optimista, es que en ambos países, en Guatemala y en Belice, gane el sí, y por lo tanto se eleve el caso, se eleve la solución a la Corte Internacional de Justicia. En caso negativo, que en los dos países, o en uno de ellos, ganar el no, pues volvemos otra vez al punto cero, volvemos a que el diferendo se mantiene, y a que la solución definitiva tendría que postergarse por mucho tiempo más. Fíjense, profesor, ¿nos podría explicar más a fondo cuál es la situación, cuál es la diferencia que existe entre Guatemala y también Belice, y en todo caso las naciones que tienen que ver con, bueno, la gestación de este problema, de esta diferencia territorial, marítima, todo el problema que tiene que ver con estos límites? Bueno, a final del siglo XVIII, la corona española fue cediendo a la corona inglesa parte del territorio de lo que hoy se denomina Belice. En ese momento era territorio guatemalteco, y se le fue cediendo parte continental, y por supuesto también porciones del océano Atlántico, y también las islas, que hay unas importantes islas, callos, pequeños islotes, que representan la parte insular. Cuando ya se fue, cuando se declaró la independencia de Belice, en los años 80, Belice se adjudicó totalmente ese territorio, y Guatemala cree tener todos los argumentos, toda la documentación correspondiente, que permitan, si no obtener toda la totalidad del territorio beliceño, si recuperar una parte importante de la porción continental, marítima e insular. Después de una serie de acuerdos, de negociaciones, en donde la Organización de Estados Americanos, la OEA, fue un papel importante, se suscribieron en el año 2005, los llamados acuerdos de confianza, que han permitido llegar a estos términos, de poder establecer una pregunta única, aprobada por los dos congresos, el de Guatemala y el de Belice, y establecer entonces que la solución definitiva se eleve. Ambos países están de acuerdo en que la Corte Internacional de Justicia dirima, en definitiva, este añejo histórico caso, que como digo, lleva más de 200 años, estamos hablando de las primeras sesiones alrededor del año 1386, más o menos. Profesor, fíjese, actualmente Guatemala está reconociendo a Belice como país. Claro, Guatemala ha reconocido la independencia de Belice, tenemos, pero el problema, uno de los problemas fundamentales es que no tenemos una frontera, como tal, lo que tenemos es lo que se conoce como una zona de adyacencia, es decir, una franja más o menos de un kilómetro de ancho, pero que al no tener una delimitación fronteriza establecida, como ocurre entre el resto de países del mundo, en esa zona de adyacencia se han cometido, inclusive, algunos eventos de violencia, en donde militares beliceños... Asesinatos, muertes, enfrentamientos... ...que reciben, hay más de 40 comunidades de guatemaltecos que están ubicadas en la zona de adyacencia, entonces están en medio de dos mundos, tienen propiedades, tienen parcelas, en Guatemala, en Belice, y al no haber fronteras, eso se presta a dificultades de orden territorial, de orden social, político y económico. Profesor, ¿y en qué se basa el gobierno de Guatemala? ¿Cómo va a manejar esta campaña? ¿Qué le va a decir a su gente, sobre todo a los jóvenes que necesitan estar siendo motivados para identificarse con ese problema y con su país? Bueno, lo primero es ponerle fin a un asunto histórico, es decir, tener siempre temas pendientes, creo yo que no nos conviene a ninguno de los dos países, y en el caso guatemalteco, se cree tener los argumentos, la documentación histórica, jurídica, política, de sustento político, perdón, y también jurídico, que permitan arribar al menos, al poder reclamar una parte del territorio, particularmente el territorio de la parte sur de Belice, el que está más cercano, digamos, a Guatemala, ese es el escenario optimista. El escenario más realista es, al menos, si no recuperamos territorio, al menos dejar claramente delimitadas las fronteras, y dejar, para dejar ya olvidados, digamos, estos problemas de orden, de inseguridad, en los cuales más de 40 guatemaltecos han perdido la vida, precisamente porque no hay fronteras, y al no haberlas, han sido víctimas de atrocidades, de hechos violentos. Creo que al menos ese es el escenario realista, el primero fue el escenario, digamos, muy optimista, de no recuperación de territorios, pero al menos de que se clarifiquen las relaciones, y eso permite al establecimiento de tratados comerciales, tratados económicos, con Guatemala, Belice, y también habilitar la relación entre Guatemala y el Caribe, porque con el Caribe tenemos una relación, aunque geográficamente estamos muy cerca, políticamente estamos muy lejos, porque ellos han sido muy solidarios con Belice, y entonces tenemos dificultades comerciales con el área del Caribe, en la medida en que no se solucione este diferendo territorial. Excelente su análisis, señor Rosal, muchas gracias. Un placer, es un gusto. Enzo Rosal, analista político, hoy conversando con nosotros acá, desde el Centro Internacional de Noticias de C24, que estamos bien pendientes de lo que será todas las actividades y el cronograma de camino a la consulta popular con el diferendo en Guatemala, y también en Belice, por el diferendo territorial, que será el 15 de abril en ambos países. Amigos, es la información que estamos manejando, vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más noticias.